Música Hola que tal plebes como estan? Bienvenidos a mi canal En nuestra receta de hoy vamos a hacer un agua fresca de sandia con fresa Y para lo cual vamos a necesitar Bien y para nuestra agua fresca de sandia con fresas Yo limpie mi sandia, mi sandia no tenia semillas Si tu sandia tiene semillas quita perfectamente todas las semillas La pique y me salieron 6 tazas, son 6 tazas de sandia mas o menos Y tengo unas 8 fresas cortaditas, ya bien desinfectadas y cortadas Tengo 2 limones, 2 litros de agua y media taza de azúcar morena Y vamos a comenzar Primero que nada le voy a quitar un litro de agua aquí a mi jarra La mitad mas o menos Así Y ahí le voy a agregar mi azúcar Y vamos a mezclar muy bien Vamos a mezclar bien a disolver nuestra azúcar Si tu no consumes azúcar puedes echar la stevia o tu endulzante preferido Así vamos a mezclar bien que se disolva bien nuestra azúcar Y ahora vamos a agregar ahí Nuestros limones Los voy a partir y los voy a agregar ahí Vamos a poner aquí nuestros limones Así Vamos a mezclar Y vamos a mezclar Y vamos a mezclar Y ahora aquí en mi licuadora Déjenme conectar mi licuadora aunque no la tengo conectada Voy a agregar Mi sandía Así La otra parte Que no se les tire como a mi Voy a agregar un poquito de agua De mi agua que tengo aquí le voy a agregar un poquito Y vamos a licuar Y aquí ya licuada nuestra sandía La vamos a colar aquí Así Bien coladita Vamos a colar muy muy bien toda nuestra sandía Para quitar todas las pequeñas semillitas que se nos hayan quedado Y el gabazo Así Vamos a echar la otra parte Voy a tener que cambiar de jarra porque en esta no me va a caber La voy a pasar para acá De todas maneras ahorita Cuando ya la tenga lista se las paso a esta para que la puedan ver Así Y vamos a seguir colando Nuestra mezcla de sandía Así Y ahorita volvemos con el siguiente paso Aquí en la otra parte de sandía Ya la puse a moler Aquí no le eché nada de agua Se me pasó a prender la cámara No le eché nada de agua La molí Y aquí le voy a poner Las fresas Así Y vamos a moler Ya que terminamos de moler nuestra sandía con las fresas La vamos a colar otra vez Aquí a nuestra jarra Aquí la vamos a ir echando Y la vamos a ir colando Si a ti no te molestan las semillitas O O el gabazo de la sandía Lo puedes desajar así Yo nomás por presentación Y para mostrarles Les voy a La voy a colar Y ahorita volvemos Ya tenemos aquí colada toda nuestra agua Le vamos a echar un poco más de agua Vamos a echar todo el agua Los dos litros de agua La vamos a probar de azúcar A ver como nos quedó Vamos a probar A ver como nos queda Si me le falta azúcar Le voy a poner otra media taza más de azúcar Recuerden que el azúcar morena endulza menos que la Que la blanca Si tú la quieres hacer con azúcar blanca Cálale con media taza primero Y vela endulzando a tu gusto También si la sandía está muy dulce Y las fresas están muy dulces Vas a necesitar menos azúcar Así Vamos a probar otra vez Vamos a probar un poquito Le voy a echar otro poquito más Porque todavía me le falta Le da mucha agua Bien así queda ya nuestra agua Aquí el agua voy a vaciar acá Para que la vean Si la quieres más roja Puedes agregarle Un sobrecito de ese Agua fresca en polvo De la que no tiene azúcar Le puedes agregar un poco Para que se ponga Se ponga más roja O concentrado de fresa O de sandía Ese que venden para los raspados Ese también lo puedes agregar Pero yo la voy a dejar así Bien aquí vamos a servir nuestra agua A ver como nos queda A ver que Así Y bien así queda nuestra agua fresca de hoy Que fue de sandía con fresas Espero que te haya gustado Si te gustó regálame un like Suscríbete y comparte Para que más personas nos conozcan Y sigamos creciendo Hasta luego ¡Suscríbete y comparte! ¡Suscríbete y comparte!